¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Einer Rubén y este es un noticiero consentido en la primera emisión, edición o como quieran llamarle de este 2016 Que Dios mío, ¿cómo empieza con noticias? No, 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 estos sí son inicios de año y no chinguerdas Empezamos con un gran deseo de que les vaya excelente este año y que hayan cerrado lo mejor posible el año pasado Y vámonos directamente a las noticias de esta semana porque están desatados La primera y única noticia que ustedes seguramente han escuchado hablar en 5 días, 4 días, pues el Chapo Guzmán Resulta que el Chapo Guzmán estaba en una casa de seguridad cerca de los Mochi Sinaloa y llegó la marina, lo encontraron, se escapó, adivinen cómo, por un túnel Se subió, se robó un coche con su jefe de escoltas y lo detuvieron dos federales Es decir, la marina estaba muy cerca de atapar al Chapo Guzmán Y de pura chiripa, dos federales lo detuvieron, no logró sobornarlos o intimidarlos Y el Chapo Guzmán regresa porque dice, dice el Chapo Guzmán Dice, oye, pues ya me agarraron, ¿por qué no me regresan al altiplano? Que me traen muy buenos recuerdos Entonces regresa al penal del altiplano, el señor Chapo Guzmán está detenido Todo esto anunciado como un platillo por Enrique Peña Nieto Y dicen que algunos miembros del gobierno federal, pues hasta se pararon y cantaron el himno nacional No hombre, qué institucionales, qué patriotas, qué jaladas son esas En fin, ya posteriormente la procuradora dijo que todo había sido por vanidad, señores El Chapo Guzmán quería una película de su persona, de su historia Y pues estaba viéndolo nada más y nada menos que con Kate del Castillo El señor quería a Kate del Castillo como productora, directora y actriz de su película Y más al otro día seguían hablando del Chapo Guzmán como siguen hablando los medios de comunicación Y resulta que el señor Sean Penn y Kate del Castillo se entrevistaron con el Chapo Guzmán En cerca de Cozala, de Cozala, sí, algo así En fin, resulta que esa no es la noticia importante, ¿dónde? Sino que lo encontraron primero que el gobierno federal El 2 de octubre estaban echando taco, echando tequila Con el señor Chapo Guzmán, el señor Sean Penn y Kate del Castillo Finalmente, lo más trascendente es que el señor Penn se echó un pedo Y el señor Guzmán se hizo el que no lia, el que no lia como el del chiste, ¿no? En fin, vamos a ver qué sucede Si habla de la extradición, se habla de que no deben de extraditarlo Porque sería aceptar que no podemos mantenerlo preso También se habla de extraditarlo para quitarnos la bronca Pero qué tal si va y suelta la sopa y resulta que algún político podría estar involucrado No, no creo, es imposible, eso no pasa en México Si quieren ver más a detalle esto, pues en la revista Rolling Stone Está todo el relato del señor Sean Penn Que se entrevistaron con el Chapo Y la entrevista posteriormente, vía escrita, el Chapo la contestó con un video O sea, Sean Penn la manda vía escrita En fin, la segunda noticia de la semana Vámonos rapidito, es las fotomultas, señores En el Estado de México y también en el Distrito Federal, pues qué Robando con las fotomultas Resulta que en el Distrito Federal, pues el gobierno El bien intencionado gobierno Se necesita a llegar de recursos Y le exige a la empresa privada que toma las fotos Nada más y nada menos Que le dé una cuota de multas Pues para que haya un business, ¿no? Para que el negocio sea rentable Esos son huevos Y en el Estado de México, pues De México, pues llegan multas Mes y medio después Nadie estaba enterado Y entonces, ¡ah, chinga! Ese es mi carro Y dice que iba yo muy rápido A 90 No, hombre Pinches velocidades A 90, era un bólido En fin Están viéndonos la cara Están abusando del poder En el Estado de México se están tomando acciones Se está reuniendo la gente Pues para ver si podemos En contra de este gobierno abusivo La tercera noticia es el PRD, señores El presidente del PRD, el señor Basave Está, pues, muy desconcertado Porque uno te invitan a ser líder de un partido político Para que haya como corrientes No corrientes de... Bueno, sí hay corrientes en el PRD No, me refiero a las corrientes A los grupos A las divisiones del PRD Porque el señor Basave quiere alianzas con el PAN El PAN es mi cuate Vamos acá con el PAN Acá con el PAN Por las tortillas con el PAN En fin Ya está dijo, ¿no? Pues renuncio A la chingada Ahí se quedan con su partido político Yo ni era de aquí, ¿no? Porque, pues, le están tirando grilla Que no quieren Unos están boicoteando las alianzas con el PAN Hay muchos estados donde el PRD no existe Y sin el PAN Pues ninguno de los dos ganaría Pero el PAN es la fuerza en esos estados La tercera noticia de la semana es El mando único en Morelos En Morelos traen un despergue No pueden consigo mismos Porque... Cotemo El futbolista no quiere el mando único Lo rechaza Al otro día matan a una alcaldesa Muy cerca de Cuernavaca Pues el señor dijo ¡Ay, cabrón! Ya se reunieron Se inventaron la madre primero Ya parece que ya limaron las perezas Con Graco, el gobernador Resulta que el señor Cotemo Blanco No sabemos si está del lado De los del crimen organizado O si está del lado De los gobernadores O si simplemente es un títere Realmente dicen Dice el gobernador Que el señor hermano El señor Figueroa Hermano del Joan De nuestro querido Joan Sebastián En paz descanse Dios mío Es del crimen organizado Tiene nexos Y si no, pues Qué desperdicio de cara La siguiente noticia es El dólar por los cielos Llegó a 18 pesos Con 30 centavos Y sigue subiendo De seguro De seguro Es por eso agarraron al Chapo Dijo Peña Nieto ¿Eh? ¿Está subiendo el dólar? Luis, Luis Videgaray ¿Está subiendo el dólar? Sí, señor presidente Este, ¿qué hacemos? Manda a traer al Chapo Lo tenemos guardado Ya hace seis meses Nada más lo saltamos Por si subía el dólar No mames La siguiente noticia de la semana Es el señor Preciado En Colibra Pues resulta que salió un audio Al cual nadie le ha dado difusión Porque ya no ha salido noticias Al respecto Donde parece que está presionando A una señorita Pues que ¿Cómo se le ocurre La pendejada de embarazarse? Dios mío Parece que no nos Ah, no, no, no Jamás Pues parece que está ahí Presionando como que No quiere el producto Este No se aterrizó Parece que Pues como siempre Están espiando a la gente Y al desprestigio Al final es vida privada En fin Otras cosas Otra noticia El señor Fernández Noroña Dicen que quiere ser presidente También dice Que el chapo Pues es Pura Pura mentira ¿No? El señor Fernández Noroña De presidente Imagínense El país La República Mexicana Los Estados Unidos De los Chayos Así sería nuestro país Por último El señor Gamboa Paz Coe Falleció El líder De la CTM Pues que les digo Es una noticia triste Paz Para sus familiares Reconcilia Este Resignación Sin embargo Pues el señor Es de esos Los sindicatos Están muy quemados Entonces De que tenía cola Que le pisaran Yo creo que sí Noticias internacionales Señores Prueba nuclear En No Corea A No Corea Le vale un arco Del triunfo Y se pasa por También ahí mismo Todo lo que tenga Que ver con Occidente Y las reglas De las Naciones Unidas Y del mundo Civilizado Señores Resulta que Este Cuate El Kim Kim Jong Un Pues puede ser Con bombas de hidrógeno Pruebas Parece que ya Está todo muy funcional Y pues temblan Temblan Los Estados Unidos De América Porque ya Puede ser que un misil Desde Corea del Norte Los alcance En otras noticias El señor Barack Obama Chechoneó Barack Obama Soltó lágrima Porque tuvo a bien Hablar del tema De las armas Y resulta que Es un presidente Muy sensible Porque se acuerda De las masacres Que han pasado En escuelas De Estados Unidos Y llora La verdad yo no lo creo Hay que ser muy sensibles Pero en fin El tema de las armas Es delicado Y ya sabemos Por donde va la cosa Pues todo es Capitalismo salvaje Y lucrar 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 A costa de las vidas De muchísimas personas Entre esas De muchísimos mexicanos En esta guerra Inútil Por último Hubo un atentado En Estambul El Estado Islámico Se está haciendo De adeptos De fanáticos Que están matando gente Diez personas muertas Ocho de ellos Alemanes Y era un miembro Fanático Del Estado Islámico Noticias Este Bueno ahí les voy a agregar Que falleció El cantante David Bowie Realmente yo lo conozco Por su canción No la verdad No me sé ninguna canción De David Bowie Pero si lo ubico Si si ubico El look En fin Era una leyenda De la música No sé por qué Diablos No conozco ninguna canción Descanse en paz David Bowie Vamos directamente Yo sé que me extrañan Yo sé que este mes Pasaron con todos los días No manches No manches ¿Qué le pasó a Einer? ¿Qué pasó con el noticiero? Pues aquí están de vuelta Las fabulosas frases De la semana La primera frase Con tequila O sin tequila Pancho El Papa Francisco No es corrupción No es corrupción Es redacción Eres cuate Como que ya Pinche México Se transformó en seis meses Vamos bien Mi señor presidente Yo lo amo Por último El día Que yo no esté No va a mermar en nada El tráfico de drogas El señor Chapo Guzmán En su entrevista Con las preguntas Respondiendo a las preguntas Del señor Penn De Sean Penn No, no del señor Penn Este No, nadie más Lo ha entrevistado Dice Pues que Francamente Pues no va a cambiar nada Las drogas Las van a seguir consumiendo Los gringos Este el Chapo Guzmán Y no este Mientras haya el consumo Pues Mientras exista esa demanda La oferta También va a ser generada Por unas u otras personas También el señor Chapo Guzmán Pues resulta Que es una persona Muy paz Que tiene mucha paz Realmente Él era muy feliz Haciendo lo que hacía Y no se ponía a pensar En las consecuencias En fin Puntos de vista Habrá quien apoya A la señora Eta Kate del Castillo Que estaba Pues muy interesada En la vida Del señor El señor Sean Penn Que pues ya sabemos Que a Lander Le gusta andar Este En todo Este chile mol Y pozole En todo se mete Y pues Por último El señor Guzmán Que le costó Como en la película Laudado del Diablo Vanidad Mi pecado favorito Desde ahí le siguieron el rastro Eso es todo Les agradezco Les doy las gracias Infinitamente Por su tiempo De verdad Este 2016 Espero Sea el año En el que aterricen Todos los proyectos Que todo Vaya formándose A su gusto Sean los arquitectos De su vida Eso es todo Muchas gracias Hasta pronto Laudado del Diablo ¡Gracias!